Bienvenido nuevamente a Hecho a Manotech, te habla Alfonso, el día de hoy sigo con el video de las series X en este caso una serie X que compré reacondicionada directamente por Microsoft entonces vamos a continuar con eso, hice un unboxing también, recuerda que el contenido no tiene ningún tipo de edición así que lo que estás viendo es lo que está sucediendo, agradecerle a mi hijo que me está ayudando a grabar no voy a tener ahorita los audífonos porque quiero tener un poco de movilidad porque la vamos a instalar la voy a instalar, recuerda es una escogida acondicionada, por ahora todo va bien, físicamente, estéticamente todo lo que había en la caja pues les dejo por acá el video también de subboxing, ha estado perfecto y este es el primer encendido, así que nada, les muestro nuevamente acá, este es el control sin ningún tipo de detalle ya le puse dos pilas, las pilas están adentro, aquí tenemos el cable, el cablecito este es el HDMI lo vamos a soltar y yo les voy comentando, este para que estén un poco en sintonía quería desde hace mucho tiempo una Expo, queríamos y digamos se dio esta oportunidad yo logro de esa manera, coméntame si te parece o no, yo estoy en Sudamérica, yo vivo en Venezuela y bueno en este caso en una tienda por cierto, fue la única unidad que trajeron tenían este equipo, el precio me pareció atractivo ya que era de 400 dólares y la unidad estaba totalmente sellada, me llamó la atención de una vez, me di cuenta que la caja era diferente, indagué y validé en internet que la consola era una consola de Microsoft, totalmente recondicionada por ellos, así que dije, me parece una buena opción afuera todavía en la página de Microsoft, las consolas por ahora se mantienen nuevas en los 500 dólares, así que haberla comprado en 100 menos, estando en mi país en Sudamérica, en Venezuela, me pareció bastante atractivo pues nada, seguimos, cable original, lo acabo de soltar, esto no mire, el cable es importante su ultra, ultra high speed, el cable HM totalmente original de la Xbox ya lo tenemos suelto, déjame ponerlo por acá ok y bueno, y aquí tenemos el cable también original los dos vinieron con estas agarraderitas todo está, bueno, básicamente la consola, pues lo único que puedo decir es que está nueva, o sea, no le veo ningún tipo de detalle, nada y espero que ahorita pues se mantenga todo en sintonía, ok tenemos cable de alimentación, la ESO ya la tenemos aquí ya yo le saqué un espacio, por ahora la voy a tener de pie sinceramente, bueno, con la ESO Series S que tengo acá en algún momento he estado pensando, o estuve pensando no he hecho videos sobre eso, la pongo parada, la pongo de pie ahorita está acostada, la ESO ha estado acostada, ha estado parada y en ningún momento me ha dado ningún tipo de problema de calentamiento ni nada por el estilo, así que nada, aquí está la Xbox lo que más me llama la atención, aparte de lo bonita que es es que pesa muchísimo más allá de que el Play también pesa, tengo que ver en internet que pesa más pero siento que pesa más el Xbox, pero realmente no lo sé coméntame también eso si lo sabes, si pesa más igualmente me gustaría averiguar, lo siento que pesa más me gusta mucho su forma cuadrada así que nada, aquí las voy a mostrar acá si quieres quedarte ahí, quiero mostrar un poco esta parte de acá vamos a hablar un poco de esto en la parte superior, vamos por acá en la parte superior tienes esta ventilación, súper ventilador me parece que es enorme el del Play también es grande, yo lo he visto porque en el momento que le he hecho mantenimiento a la Play que también voy a tener un video sobre eso es bastante grande también el ventilador entonces se ve que el calor debe tener buenas temperaturas mantener buenas temperaturas acá les muestro un poco tiene sus dos puertos, igual que cualquier ESO todo esto está muy igual a cualquier Xbox, pero para que lo tomen en cuenta si estás buscando uno de estos equipos certificados por Microsoft tiene sus dos puertos USB de alta velocidad SS, SS, el puerto de Ethernet el tema de la salida de energía la salida de video, HDMI y esta es la parte donde colocamos las tarjetas de almacenamiento importante acá en la etiqueta estuve viendo algunos videos, alguna cosita por ahí alguna información por internet y me di cuenta que la única diferencia aparte de unas cositas o sea, la etiqueta es como la misma de cualquier Xbox indica que tuvo una fecha de servicio del 25 de noviembre de 2022 entonces todo está en orden en la consola no presentaba ningún tipo de detalle estético ni nada y bueno, primer encendido así que nada nos vamos para acá quédate ahí, quédense ahí vamos a ver esto pesa ya yo le habilite un espacio por ahora la voy a tener de pie aquí estoy ya ubicándola muy bien, aquí veo que ya mi hijo me está buscando para poder meterme en cuadro y este va a ser el sitio por ahora de la Xbox yo soy muy cuidadoso le puse también este protector abajo para el tema de que no se raye se mantenga todo porque ahí no hay ningún tipo de ventilación eso lo que va a hacer es que se mantenga todo un poquito más cuidadito así que no pasa nada como siempre le pongo cositas a las cosas para que se mantenga mejor ya que las cosas hay que cuidarlas que otro detalle bueno, nada vamos a empezar a conectar vamos primero con la energía y luego HDMI y energía con ambas recuerda el contenido no tiene ningún tipo de edición lo que estás viendo es lo que está sucediendo totalmente en vivo con esto para acá muchas gracias a mi hijo por ayudarme con el tema de la grabación y vamos acá aquí me voy a monear un poco las cosas los cables todo para ir metiendo en sintonía de esto siempre este tema de los cables si tienes consolas de equipo es un poco a veces fastidioso porque ya tengo tanto cable que no sé cómo meter uno aquí y uno acá pero bueno ya vamos a buscarle la vuelta y ya vi una caída acá yo tengo un HDMI que comparto yo tengo un HDMI que comparto para la barra de sonido y a su vez para la Nintendo Switch porque el televisor tiene solamente tres antenas tres salidas HDMI entonces la última yo la tengo con un adaptador que es de un Fire Stick un Xiaomi un Xiaomi mejor dicho de estos sticks y me quedo el adaptador entonces yo voy a soltar aquí esto acá que es la tercera esta tercera es la Nintendo Switch ya lo solté quedo el adaptador ahí y este que es el cabrecito de Nintendo Switch le voy a poner un adaptador pero será ahora y por ahora me voy para atrás una de las compras que tengo que hacer ahora y ya me lo había planteado es un multi como un multi adaptador HDMI y ver que sea bueno y que funcione y que haga el trabajo nada ya tenemos una entrada disponible vamos con la conexión HDMI tenemos HDMI en la Xbox con energía aquí voy a para facilitarme las cosas voy a colocar la consola un poquito de lado y vamos a ir haciendo las conexiones si quieres puedes tomar espacio que se vea todo si quieres puedes tomar espacio recuerda que tenga que ser en los ángulos seguimos recuerda el contenido no tiene ningún tipo de edición vamos a conectar primero la HDMI ok aquí me voy a montar el cable por acá ajá cable HDMI lo tenemos de este ladito acá y luego para acá vamos a volver aquí a esto obviamente siempre cuando están en casa depende de cada que hay personas que le dan duro con todo a la hora de instalar su equipo yo como tengo todos los equipos quiero mantener el orden y que todo esté ok me tomo mi mi tiempo que pasa la consola es grande y ni siquiera veo bien como es la conexión ya diré que lado es me gustaría poder tener espacio allá pero no tengo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a venir totalmente cruzado y después enderezo porque no hay manera así ahí me siento más cómodo en detalle de cuidar las cosas también ahí mi hijo está poniendo un cuadro también que me gusta se está moviendo pendiente ahí con el play y vamos con la primera conexión que es la de acá abajo si se puede ver hijo genial ahí lo es se ve ok ok listo la conexión de lesbo a nivel de hdmi en el lesbo ahora vamos al tv un buen detalle que tiene mi televisión esta es una tslc635 es que es donde yo tengo todos mis equipos mis entradas hdmi están acá si tienes un televisor que te toca tener los equipos del lado contrario siempre toma en cuenta eso de que poner las consolas del lado donde tengan los hdmi para que te lleguen todos los cables eso también lo pueden tomar en cuenta a la hora de estar montando sus equipos ahora bien está genial que el cable sea tan largo pero voy aquí mismo así que vamos a ir metiendo esto para acá creo que mi hijo está súper en sintonía con lo que está haciendo se lo agradezco mucho recuerda que no estoy utilizando el tengo un micrófono un audífono un micrófono con el que hablo que se escucha mucho mejor pero quería tener movilidad igualmente yo hablo pues más o menos duro aquí es el adaptador que yo les hablé conectados listo tenemos hdmi dejamos que esto caiga acá bien chévere tranquilo nos falta energía segundo cable ya estamos por terminar eso es lo bueno de las consolas dos cables concentración y hacemos que todo quede bien chévere cable de energía aquí lo tenemos vamos a conectar abajo y luego vamos a conectar a la energía vámonos primero a la consola primeramente ok no siento que debió haber conectado esto primero no sino que uno está como cerquita del otro pero bueno aquí no pasa nada voy a buscar el ángulo bueno para poder conectar ok listo no sentí mucha presión no empuje de más siento que ahí estuvo bien voy a nuevamente empujar quizás un poco más firme a ver si entra un poco más no ahí siento que quedó así que creo que está todo en orden y vamos a conectar directamente a la energía he hecho el cable otra vez para atrás cada vez tengo más cables acá y voy directo a conectar conectar energía por aquí las dos puntas son iguales sí así que nada tenemos energía tenemos energía y bueno si quieres vamos a hacer el primer encendido tenemos energía tenemos HMI así que estamos listos recuerda el contenido no tiene ningún tipo de edición estamos haciendo el primer encendido de esta consola Refugiship reacondicionada nueva directamente de Microsoft así que esperemos que todo culmine muy bien esto pesa mucho me vengo para acá y la vamos a poner lo más adelante posible para que tenga lo más más espacio para respirar no nos afecte y quede muy bien ahí yo creo que está bien perfecto así que nada que les parece como quedó echale un ojo ahí que ellos vean así que vamos a darle muévete para allá ya si mantente 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 sube estamos otra vez acá aquí estoy de nuevo así que vamos a hacer el primer encendido gracias por visualizar el video no tiene ningún tipo de edición suscríbete al canal dale like al video compártelo cualquier duda consulta que tenga sobre este video cualquier otro lo puedes hacer en la caja de comentarios estoy ahí para apoyarte ok así que nada ya tenga el control vamos a encender preparado preparado listo ah por cierto no sé si está en el HDMI vamos a ver vamos a ver acá no sé si tengo que conectar el cable de alguna forma vamos a ver vamos a hacer algo quizás más sencillo vamos a probar desde el botón de la consola aquí arribita exacto directamente vamos a aquí vamos a colocar aquí el canal el HDMI ok vamos a colocar acá una vez el HDMI cabe destacar que no había hecho la configuración y creo que tengo que conectar el control de una manera ya lo vamos a ver tengo tiempo o sea dejé compré la serie ese lo hice pero no recuerdo que fue lo que hice pero ya vamos a ver canales y entradas y entradas ok aquí está videoconsol aquí es la 3 ya la escogí no hay señal buscar dice buscando señal le dimos un toque prendió la Xbox ya es una buena noticia ya prendió ahora vamos a ver prendió y veo que me está indicando el HDMI 3 el sonido no tenemos ya voy para allá señores todo parece estar en margen estoy muy emocionado estaba tenía bastante expectativa vamos a ver este primer encendido yo nunca había tenido una serie X como se los dije más bien la queríamos y ya la tenemos vamos a dejar que vaya haciendo su cosa me gusta mucho el detalle verde que tiene en la parte superior me dice que el setup con la app ah de verdad esto se configura con un tema de código y todo eso pero me dice omitir vamos a darle omitir dejé presionar el botón acá vamos a ver si lo agaja aquí se ve ok ah claro creo que tengo que darle a esto aquí veniente acá voy a agacharme un poco a este botón y al de la consola también para que busque ya va y encuentra acá al de la consola y al del control ahí está titilando creo que lo estaba haciendo mal aquí también está titilando hay que tomar en cuenta no sé si las baterías aunque bueno pareciese ahí está buscando vamos a ver vamos a volverle a dar acá vamos a darle acá dice para ignorar claro pero no me está conectando y ahí dejó de buscar más no me hizo el pareo del control no sé si lo tengo que hacer por cable ahorita vamos a volver a darle acá para que busque un toque ok ok no está haciendo nada vamos a echarnos para allá pendiente pendiente recuerda totalmente en vivo que vamos a hacer ahorita ya que veo que no me está agarrando mientras busco que voy a probar como el de la serie es S lo voy a dejar presionado vamos a darle otra vez el botón de búsqueda recuerda que el contenido es totalmente en vivo ahorita no recuerdo si tenía que hacer algún paso adicional para configurar el control ahí ya quedó para ver ahí ya quedó si ok vamos a continuar con este en un siguiente video les voy a decir que pasó con ese control espero que esté todo en orden vamos a darle acá para omitir y vamos a darle acá español que variante de español no creo que salga Venezuela que está en España que está en Chile yo creo que en México en México claro que sí en México elijo una conexión no tengo internet ahorita para nada así que creo que le voy a dar bueno tengo esta conexión pero no tiene internet esta es mía no sé si como tal tengo que presionar aquí para actualizar será que bueno voy a escogerla claro me va a pedir contraseña y todo eso vamos a ver yo creo que me acuerdo vamos a darle a ver qué pasa pero como no tiene internet creo que no voy a poder continuar vamos a ver esa es mi clave le doy a acá le doy a B voy a mostrar contraseña ok ok vamos a grabar y creo que básicamente esto va a quedar para otro contenido pero vamos a hacer otra vez el intento recuerda que el contenido está totalmente en vivo no hay ningún tipo de edición ok le doy a enter que pasa me dice conectando yo no tengo internet pero vamos a hacer algo ya que nos gustaría avanzar un poco en el video manténganse ahí comprobando me debería decir que no hay conexión porque no tengo internet pero vamos a ver hasta donde me lleva esto si me deja avanzar en la configuración recuerda el contenido no tiene ningún tipo de edición por ahora lo único el tema del control no se me activó ya vamos a ver pues qué pasó con eso en este video o en el por acción dice comprobando conexión vamos a ver qué sucede para donde me manda siento aquí el xbox como la visita del ventilador me va pegando tu consola está conectada a internet todo está bien ahora quiero pensar que entonces mi teléfono si lo dejé conectado al wifi no se ve yo le doy a mi yo para tener internet activo mi red wifi de mi teléfono y lo tenía cargando quiero pensar que lo dejé activado y no me di cuenta y ese internet de mi teléfono le da internet a un repetidor que tengo acá todo está bien tu consola está conectada vamos a continuar ¿cómo va eso? seguimos fíjate que me mandó para acá así que nada México comprobando la conexión vamos a ver qué dice nuevamente no sé si le di el botón que era para atrás recuerda que el contenido no tiene ningún tipo de edición cualquier duda consulta que tengan sobre este video cualquier otro me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios que gustosamente les voy a estar contestando gracias a mi chavo que está grabando ahí se está bajando con la grabación tratando de mantener todo en orden vamos a ver si vuelve a conectar a ver si podemos avanzar en el video la resta conectada le tenía que dar a A A A y me vuelve a decir dónde vives y bueno bro te dije que vivo bueno yo voy a colocar México pero a México México vamos a dejarlo en México vamos a dejarlo en México bro México México listo vivo en México aunque esté en Venezuela vivo en México listo ahí va la Xbox vamos vamos esperando que espero llegar al menú en este video me gustaría que fuese así totalmente en vivo estos son los tiempos que tiene la consola siempre cuando el Xbox igual la serie G se lo tienes conectado a internet va pensando me imagino que va a buscar alguna actualización no lo sé pero vamos a ver a dónde nos envía esto ok dato importante digamos de todo que la consola aprendió funcionó igualmente fue comprada en una tienda tiene unos días de garantía no muchas ya que aquí en Venezuela la mayoría de las tiendas tienen una garantía muy limitada pero también me me ha o sea quise realizar la compra porque no era un tercero no era un particular sino que era una tienda establecida y solamente le había llegado esta unidad ok solamente le llegó una unidad y la fui a comprar bueno ahí quedó esto vamos a darle unos minuticos más voy a poner acá vamos a esperar unos minuticos y mientras tanto le comento ahí está buscando autorizaciones que voy a estar teniendo contenido más al canal que me han estado trabajando en ello para tener más contenido obviamente serie G vamos a hacer comparaciones si tienen alguna duda opiniones esperemos que cumpla también mis expectativas quiero ver también ese poder que pueda tenerla directamente la serie X en comparación a la Play 5 que también la tenemos y bueno ver un poco que ofrece todo esto y bueno tengo bastante expectativa porque tenía la ilusión de tener una serie X y en verdad pues nada espero que que bueno nada que cumpla con cada una de ellas sigue buscando actualizaciones vamos a algunos segundos y si se quedan esas pues nada entonces iremos a otro siguiente video ya que el video se ha hecho largo ¿verdad? así que nada quedamos en buscando actualizaciones vamos a quedarnos por el cambio me meto en cuadro muchas gracias por visualizar el video fíjate no tuvo ningún tipo de edición bueno hubo un error durante la actualización está muy bien recuerden que les dije que mi internet es super malo de hecho me llamó la atención que conectara quiere decir que si dejé la red wifi activa pero seguramente no tengo los datos activos de 4G y me da esos errores ¿ok? entonces hubo mejora la actualización no pasa nada vamos a seguir con esto la historia queda así la consola refurbish está en perfecto estado físico prendió sin ningún problema está mejor pero es por mi internet y lo que quiero resolver es el tema del control que quedó pendiente espero que en el otro video que hagamos dentro de un rato que va a ser la continuación de este esto esté solventado y les voy a contar qué pasó así que nada se me cuidan mucho esto fue hecho a mano Tej espero el siguiente video gracias por estar ahí y visualizar chau chau